Amigos de VamosDeportes.com, que gusto saludarle como cada semana, bienvenidos al Top 5, los mejores 5 equipos que han jugado la pasada jornada 5 del torneo nacional. Y vamos a comenzar con la escuadra de los Pumas de David Patiño, el cuadro universitario recibió al campeón en el Olímpico de Seúl y le ganó 2 goles por 0. Pero con este resultado me parece que David Patiño y estos Pumas confirman que son hoy una agradable realidad en el balompié nacional. El arranque había sido bueno y muchos todavía pensábamos que pudiera ser un espejismo en la forma de jugar de los Pumas. Sin embargo lo hicieron con categoría y en un gran partido de fútbol se lleva los 3 puntos, le pegaron al campeón. En el segundo puesto encontramos a los rayados del Monterrey que le pasaron por encima a León 5 por 1. Bueno, fue el resultado allá en la Sultana del Norte, no metieron ni las manos el cuadro Esmeralda y vaya goleada. Le llenaron la canastita Monterrey con autoridad, se impone en su casa y ante su gente. Otro que también goleó y tenía rato sin hacerlo ahí en el Estadio Azteca es el equipo de las Águilas de la América. 5 por 1 ante los Lobos Boab que se caen a pedazos, pero Miguel Herrera obtiene un resultado de esos que reconfortan y que van directo a la confianza en el trabajo de la semana. Tenía rato que América no ganaba por amplio marcador ahí en el Coloso de Santa Úrsula y lo hace ante un equipo débil como es hoy Lobos Boab, que es el último de la tabla general, pero su afición salió contenta con la exhibición americanista, con ese triplete de Henry Martin y con Jeremy Ménez que ya se estrenó como goleador. En la cuarta posición el cuadro de Monarcas Morelia que logró después de seis años el triunfo en el Estadio Hidalgo ante los Tustos del Pachuca. No solamente eso, sino lo hizo reponiéndose a un marcador adverso, comenzó perdiendo el partido el cuadro de Monarcas y después ya no perdió la ventaja a pesar de que Pachuca en dos ocasiones estuvo cerca de llevarse el resultado. Finalmente tres goles por dos para Monarcas Morelia, tres puntos muy valiosos para la escuadra de Roberto Hernández. Y finalmente en el quinto puesto los rojinegros del Atlas que ya ganaron, lo hicieron ante Cruz Azul en el Estadio Jalisco. Pedro Caicilla ya le está saliendo el cobre y Rubén Omar Romano ya tiene su primera victoria con los Zorros, dos goles por uno, también remontando marcador, una victoria que da oxígeno puro para este conjunto atlista y para el trabajo de Rubén Omar Romano que ya se nota en el funcionamiento de este cuadro de los Zorros. Ahí los cinco mejores de la pasada jornada en el Campeonato Mexicano. Amigos de VamosDeportes.com, hasta la siguiente semana, pásenla muy bien.